Standard OVNI, mesa de bandeja giratoria de bambú ajustable para TV y portátil con soporte ergonómico, asa de movilidad para asistencia de vida independiente. Proporciona equilibrio y apoyo. El mango de seguridad ergonómico del soporte proporciona equilibrio y apoyo cuando estás sentado y de pie desde tu sofá favorito, silla de elevación o reclinable. Nuestro mango de movilidad puede soportar hasta 250 libras. Mesa de bandeja de gran tamaño. Nuestra bandeja de bambú multiusos mide 20 de octubre de 15 pulgadas, proporcionando un montón de espacio para usar como un escritorio de regazo o cena. Con 360 grados de movimiento giratorio, gira fácilmente la bandeja de la computadora fuera del camino cuando no esté en uso. Soporta 30 libras. Fácil de montar. Instala el escritorio del sofá debajo de los pies de la mayoría de sillas elevadoras o reclinables de 4 patas con pies de 25 a 35 pulgadas de separación. Cada bandeja incluye todo el equipo necesario para el montaje, no requiere herramientas adicionales, no está diseñado para uso independiente, totalmente ajustable. La altura de la bandeja se ajusta de 24 a 32 pulgadas. La altura del mango de soporte se ajusta de 28 a 36 pulgadas. La longitud de la base se ajusta de 25 a 35 pulgadas. Consulta nuestro video o imágenes para determinar si la bandeja OVNI es compatible con tus muebles. Satisfacción garantizada. Todos los productos Tandere están respaldados por nuestra garantía de satisfacción de por vida. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Este producto es excepcional. Tengo un portátil que pesa bastante. Levantarlo sobre mi regazo y luego quitarlo cuando terminé de trabajar era ineficiente y me dolía el brazo y la espalda. Vi este producto, y por la descripción decidí comprarlo. Es un producto que cumple con cada afirmación hecha en el anuncio. Estoy muy, muy contenta.